Te podríamos decir que con mayonesa a la costeña tu familia brincará de gusto. Que con mayonesa a la costeña todo el mundo va a querer probar tu comida. Que con la costeña tu esposo te regalará flores todos los días. Pero para qué exagerar. Mejor pruébala. Mayonesa a la costeña, por favor.